Hola y sean todos bienveni... Hola y sean todos bienvenidos a una nueva edición de una... ¿Qué chingos me está pasando hoy? Una costaluda mirada a... Esta vez era Risk of Rain Este juego que... Básicamente para cuando esté subiendo este video Tendrá tal vez una o dos horas restantes dentro de su página de Kickstarter Para financiar el juego Para quienes no sepan que es la página que acabo de decir Kickstarter para que suene más bonito Es una página donde financias proyectos intelectuales Y este juego empezó financiándose así Actualmente ya cumplió con el financiamiento que requería para terminar el juego Pero aún así, si tienen oportunidad de votarlo Bueno, de dar su dinero para el proyecto Todavía tienen chance Probablemente, no sé Va a estar el link en la descripción del video De su página donde están recibiendo el apoyo monetario Y pues obviamente te mandan una copia si es que donas al menos 10 dólares Pero bueno Este juego es desarrollado por... No sé la compañía bien Creo que no venía acá A ver, vamos a regresarnos Ok, no Pero por lo que lees Hopu O algo así Son dos universitarios Y pues tengo que decir que este juego es buenísimo O sea, solo he jugado como dos horas Pero dos horas que valen muchísimo la pena Es, como lo mencionan ellos en su página Un juego de... 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 De plataforma Con elementos de roguelike O sea, sí Que si te mueres Te vas a la mierda Cada vez que juegas Cada... Cada partida es diferente En el sentido de... De que los... El escenario es diferente Los enemigos que aparecen son diferentes Aquí ya me caí Y... Y este... Y pues obviamente te mueres Y todo valió madres Aquí está el teleportador En el que me puedo ir del nivel Este... Como estoy diciendo Es un juego con elementos de roguelike Aquí voy a enfrentarme a un jefe de nivel Que probablemente me haga caquita Pero no me voy a dejar Y... A ver Ay puta Estaba presionando el botón equivocado Y creo que por eso me están haciendo caca Caca Ya me chingaron A ver No les dije nada A ver aquí En la versión Completa Vas a tener la oportunidad de jugar con Con 10 clases diferentes de monos Aquí ahorita nada más En el demo está desbloqueado Comando Y minero Que el minero es una porquería Porque sus ataques son nada más Como que a corta distancia Y eso no me gusta Prefiero Ataques De... De alto De... De... Que tengan más alcance Que pues... Como les dije Cada escenario es diferente Cada vez que empiezas una partida Ya después de que perdiste También actualmente está en una campaña Para llegar a Steam También van a estar los links También van a estar los links Bueno el link más bien de... De... De la página de Steam Para que ustedes puedan votar por este juego Porque les juro que está... Está preciosísimo Voy a tratar de mostrar el mayor contenido Que pueda del juego Para que se den una idea De que se trata Así también Tiene un sistema de... De... De subir de niveles Y como lo mencionan en su página Los desarrolladores del juego Una de las premisas Es que entre más tiempo pases jugándolo Más difícil se va a hacer Ahí tiene En la parte superior derecha De la pantalla Tiene un contador de tiempo Que cada vez que... Que avanza Va subiendo esa barrita Que está ahí como... Como reloj de arena Y eso quiere decir Que cada vez va a aumentar La dificultad Más y más y más También Este... No me gusta hacer muchas... Muchas... Referencias a... A... A esto Pero... Pues obviamente Hay muchos elementos No quiero decir que The Vining of Bysak Sea el único puto juego Que... Que empezó con la... Con esto de los juegos Roguelike Y todo generado... Randommente, ¿no? Pero pues obviamente Tienes... Tienes ítems Que son random Alrededor de toda tu partida Y... ¿Qué más? De puta madre Aquí me salieron unos pinches troles Me hice daño por la caída Muy bien Acabo de obtener otro ítem Y pues... Obviamente El valor de rejugabilidad De este juego Es super inmenso Ya que... Como mencioné anteriormente Cada partida es diferente Podría mencionar Que una de las cosas Que no me está gustando Al menos Hasta este punto Que llevo jugando el juego Es que... A veces Aparecen demasiados enemigos En pantalla O sea... Es ridícula La cantidad de enemigos Con la que te puedes llegar A enfrentar En algunos momentos Y pues te dan ganas De cortarte las bolas Obviamente el juego Es muy difícil O sea... Llega al punto En el que es de puta madre Me quiero arrancar los huevos Y este... Y también Voy a mencionar De las mecánicas del juego Así también Otra de las cosas Que no me ha gustado Son los controles Un poco Como podrán darse cuenta En la parte de en medio Abajo de la pantalla Aparece... Este... Cinco recuadros Uno es el nivel Obviamente Ahí dice Level Ahorita estoy en nivel 3 En la primera Es tu habilidad primaria Que no necesita recargar No necesita tiempo de recarga Para poder utilizarla Está... El... La otra Esa cosa Que está ahí Que es un ataque Como escopetazo Está este Que es para... Para esquivar Y tenemos Este otro Que es disparo rápido El minero Tiene otros ataques Que realmente Están muy pedorros Como dije No me gusta Ese tipo de De control De personaje Y pues... Y cada uno De esos ataques Está posicionado En una de las teclas Ya sea Z, X C o V Obviamente Si estás jugando Y saltas con la barra espaciadora Entonces como que tienes Que tener un perfecto control De... De tus... De tus manitas Para poder controlar esto Porque si no Te vas bien a la mierda Como les dije Está bastante difícil Y... Y... Y de puta madre Maldito seas Cabrón Tiene... Hasta el momento Tiene una variedad Muy buena De enemigos A pesar de ser Una versión demo Y creo que Me voy a morir Si las cosas Salen mal Como les dije Aumenta la dificultad Constantemente Este juego Entre más pase el tiempo Que maldita sea Me estoy muriendo Y pues A lo largo de tu partida Te encuentras con Diferentes ítems Que mejoran Ya sea Ya sea el daño O ítems Que cuando haces daño A enemigos Absorbe como que su vida Y... Y regenera la tuya Y puta madre Déjenme concentrar un poquito Puta mierda Ya me morí No importa Voy a jugar Tal vez otra partida más Mientras hablo más Sobre el juego De lo que he leído Y las cosas Que me han estado gustando La música es muy buena Aunque Llega a ser un poquito Repetitiva Pero es lo mismo Que pasa con Con el de Paranautical Activity Que también ya les mostré En el video pasado Obviamente Están en etapas Muy tempranas De desarrollo Y... Y no es como que Puedas exigirles mucho Así como de... 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 De cabrón Ya tiene que estar El juego súper completo Y súper bien Y con todo ya completo Obviamente no Siguen en desarrollo Y obviamente Entre más juntan fondos Bueno tal vez No en el caso De Paranautical Activity Pero tal vez En el caso De Risk of Rain Que entre más juntan Este... Fondos Más van mejorándole Cosas al juego Ahorita nada más La versión beta Del juego Este nada más Es un demo La versión beta Solo está disponible Para quienes pagaron 25 dólares En su página De financiamiento Y esa ya Es una versión Obviamente más completa Que la del demo Que la del demo Es... Completamente Está completamente Bien Tiene mucho Mucho contenido Para hacer una versión Simplemente de demo Aquí vamos a enfrentarnos A un jefe Que es el gusano De magma Que me va a hacer Los mandados El culero Si es que las cosas No salen mal Que ya están saliendo mal Y como pueden Darse cuenta Me están haciendo caca Aquí estas madres Malditos Mami Puta mierda Puta 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 Hay Hay una táctica De esquivación Que no sirve Para nada Porque me Y me Morí Les dije Está muy difícil Es como Por ejemplo The Binding of Isaac Que cada vez Que lo juegas Cada vez Que lo juegas Vas aprendiendo Más sobre Los enemigos Sobre Sobre Sus Sus patrones De ataque Y todo eso Ahorita pues Me fueron Me fue mal Y no pude Ni siquiera matar Al jefe de magma Pero te da un ítem Y después Activas el Teleportador Y te Vas a otra zona Del juego Y este Y como les dije Si quieren descargar El demo Les voy a dejar La página En la descripción Para que lo descarguen Lo prueben Por ustedes mismos Yo En el momento En el que salga En Steam O en cualquier otra Plataforma Si es que no llega Steam Les aseguro Que voy a comprarlo Porque me parece Fantástico este juego Creo que Los juegos Que tienen Que cada vez Que juegas Una partida Son random Y tienen elementos De roguelike Me parece Que son los juegos Que por lo menos A mi me están gustando Bastante En estos últimos tiempos Como que un juego Más lineal Y así Como que ya no me entere Tiene tanto como Que este tipo De juegos difíciles Rejugabilidad Y buenos controles Y muy bien Espero que se hayan divertido Con esta edición De jugando con costal Digo de jugando con costal De una costaluda Mirada a Risk of Rain Y pues Hasta luego Digo de jugando con costal 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 Gracias por ver el video.